Ya, perdónenme. No tengo más patria que el cuerpo que cargo, manteles sin flores y platos amargos. No sé dónde fue tu piel de esa hermosura, bordando algún arma contra la dictadura. Si en tu tumba lloviese copioso mi llanto, si dejaron tu alma flotando en el mar. Yo te suelto en el viento la pena que canto. Te podría, usando el ciclo del agua, besar. No busco tu mano, ya sé que se fue. No busco tus labios que nunca encontré. No sé si resista a cargar esta cruz. Si mi alma es cortina, veo a contraluz. No sé qué decir frente de un pelotón. Si sobre mis huesos solo hay corazón. Te beso en la brisa que corre sutil. Mis manos son balas, mi vientre es fusil. Si en tu tumba lloviese copioso mi llanto. Si dejaron tu alma flotando en el mar. Yo te suelto en el viento la pena que canto. Te podría, usando el ciclo del agua, besar. Besar. Sentiendo tu alma flotando en el mar. Si se güamine, город ha creído en el mar. Mi gracia,ADOR, su Sinan. Ah, 25 canto mi mario. Eh, no. Es que no.